Bueno señores, estamos aquí en el barrio Sector Buenos Aires, el país de atrás, Salome Ureña, en busca de una información sobre una persona que falleció, y vamos a ver lo que está pasando. Bueno señores, estamos aquí en el barrio Salome Ureña, conectando con el sector San José, donde una señora de nombre Josefina, me dicen que falleció, y supuestamente, al parecer, tienen lo que se puede notar, hay una persona que nos ha dado la información, es que tiene más, tiene más de 24 horas, o aproximadamente 24 horas, una persona que vivía mayormente sola, con alguien especial, un hijo que es especial, y la situación es un poco complicada. Señor Ábrelo, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué usted sabe de lo que pasó? Bueno, ella es vecina de nosotros, estaban ahí mirando que ella no salía, y esto y lo otro, y un joven que era marido de ella, vino y preguntó, y le tiró una piedra y no salió, y volvió a tirar otra piedra y no salió, entonces ahí se preocupó, llamando, que qué es lo que pasa, entonces yo llegué y le preguntó, ¿qué es lo que pasa? No, que al final no, vamos a llamar el 911, para que venga, entonces llegó la policía, entonces ahí llegaron los bomberos, rompimos, entramos, y ahí está, muerta. ¿Cómo a qué hora, más o menos, ustedes se enteran de esto? Eso, eso, como vamos a poner, eran las ocho y pico, las ocho y cuarenta, por ahí, fue que yo me enteré, pero ya ellos estaban preocupados, y esto y lo otro, diciéndome que qué vamos a hacer, como yo soy policía municipal, yo le dije que mirara una vez, entonces llegó el comandante Montero, dijo, vamos a romper, entonces después Montero dijo que no, que esperaron que llegara los bomberos, los bomberos llegaron, rompieron, entonces cada vez... Hay especulaciones de que tiene ya, va muchas horas ahí, aparentemente el cuerpo se nota que no fue, no hace, que hace ya horas de fallección. Sí, tiene horas, horas, tiene muchas, porque ella ya está, está... Está inflada ya. Sí, sí, lo que pasa es que el baño era muy chiquito y ella cayó de caco, y parece que se afició, no pudo moverse. Que te la conocía, te... Sí, 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 ella lo conocía. ¿Cómo era ella? Muy bien, muy bien, ella... Que no buscaba muchas mitades, pero tenía su gente, que la querían, y todo el mundo. ¿Con quién vivía? Hasta un niño especial que tiene, que está en el hospital. ¿Ella vive con algún hijo o nieto? No, con un niño especial, ella no vivía con nadie, porque la hija no está aquí. Ok. Sí. Bueno, ¿cómo se llamaba ella? Fina. ¿Le decían Fina? Sí. ¿Y el apellido o no? Sí, no, el apellido no. Fina, es una manera que yo la conocí. Ok, ¿y nombre suyo? José Francisco Tupete. Ok, gracias, Francisco. Usted sabe. Bueno, señores, ahí están las declaraciones del señor Francisco, miembro de la policía municipal, y también residente aquí en este sector, donde la señora Fina, José Fina, fue encontrada próximo al baño de su residencia sin signos vitales. Continuamos lamentando esta situación. Están en espera de médicos legistas. Ustedes saben que los médicos legistas aquí en la provincia de Valverde son un poco escasos, y no se sabe el tiempo que van a esperar que llegue un médico legista. Esto es Noticia Esperanza. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.